Bueno, Fernando Nicolás Araujo, bienvenido a La Barbería. Hombre, William, muchas gracias. Un gran placer estar aquí. Saludar a toda la teleudiencia. Es muy importante sentarnos con una persona que ha sido víctima de todo lo ha habido y por haber, por cuenta del narcoterrorismo. Bueno, después de siete años del penoso recuestro de su señor padre, de nuestro ex canciller, de nuestro ex ministro, ¿qué se siente viendo ahora lo que se está haciendo en La Habana? Hombre, William, mi papá estuvo secuestrado seis años. Logró fugarse de La Farc. Se logró fugar. Después fue canciller. Sí. Yo creo que el país, de todas formas, a pesar de esas dificultades que atravesaba en ese momento, el país venía por una senda creciente. Se sentía un país tranquilo, que había recuperado la esperanza, la confianza. Yo, en el año 2010-2011, decidí con un grupo de jóvenes cartageneros y bolivarenses crear una empresa que hiciera negocios al interior del departamento de Bolívar, en esas regiones donde antes no nos atrevíamos a recorrer, no nos atrevíamos a ir, tratar de hacer unas empresas en los Montes de María, en el sur de Bolívar. Y creamos, bajo ese panorama, creamos esa compañía. Eso me llevó a conocer el departamento. Pero enseguida empecé a percibir, de parte del gobierno de Santos, un abandono de las políticas que lo eligieron. Y empecé a ver, el primer campanazo que yo tuve fue cuando me dijeron que el gobierno estaba pensando en crear la zona de reserva campesina de los Montes de María. Uy, eso me dejó muy preocupado. Más conociendo que en los Montes de María hay una experiencia muy buena de un empresario en Palma que junto a los campesinos montaron una planta extractora de aceite, sembraron alrededor de 10.000 hectáreas de aceite entre él y más de 400 pequeños productores y le ha transformado la calidad de vida de esos campesinos. Me fui al sur de Bolívar también a tratar de hacer un esquema similar, pero con esos mineros artesanales que utilizan el mercurio, que se hacen daño a su bienestar. Y a su economía, porque el mercurio es muy costoso y muy ineficiente. Para ver si podíamos montar una planta a beneficio de oro conjuntamente para sacarlo adelante y mejorarle la calidad de vida de esos campesinos. Y me encontré que en esa época persistían los grupos ilegales incidiendo en el sur de Bolívar y que el gobierno Santos empezaba a abandonar la seguridad. Entonces yo decidí vincularme al Centro Democrático, que en ese momento era como una especie de embrión, se gestaba una iniciativa política que era el Centro Democrático y pues hoy en día hago parte del Centro Democrático, soy senador del Centro Democrático y puedo ver desde esta óptica que realmente el gobierno de Santos abandonó completamente. Ya no era una percepción, digamos, no era un campanazo, sino ya es una realidad. Santos abandonó la seguridad, abandonó la confianza inversionista y a partir de ahí ahora con la dificultad fiscal que atraviesa el país empieza a abandonar la cohesión social y uno lo ve, el problema de la nutrición de los niños en La Guajira, el problema de la alimentación escolar. Hoy me llegaban imágenes de un municipio del sur del Cesar en el cual unas condiciones de un colegio muy, muy, muy difíciles donde ni siquiera se han contratado a los profesores. Entonces cuando ya uno empieza a ver que por culpa del abandono de la seguridad democrática y de la confianza inversionista se empieza a hacerle daño a la cohesión social que se venía construyendo queda uno muy preocupado y por eso es que el país hoy no cree, no confía en Santos. Pues además porque uno día tras día trata de engañar a la opinión pública y la opinión pública no traga entero. La opinión pública se han dado cuenta de los engaños que ha tratado de hacer, tal paro no existe, aquí no hay razonamiento y entonces todos los días es un ahorro programado, la economía va bien cuando el salario mínimo aumentó en 7% pero la inflación de alimentos en el 12%, entonces es un colombiano que mercaba con un presupuesto y ese presupuesto no le alcanza para la misma cantidad de alimentos, no voy a subir impuestos y va para la tercera o la cuarta reforma tributaria, reforma tributaria que anuncian y que dentro de lo que anuncian es, digamos, retroceder, y no echar para atrás todas las decisiones que se habían tomado en materia tributaria anteriormente, es decir, reconocer el fracaso tributario del gobierno de Santos. Entonces, hombre, esto es doloroso pero también al mismo tiempo lo compromete uno más con el pueblo colombiano, lo compromete uno más a presentar las alternativas, a ser propositivo, a buscar soluciones y desde el centro democrático también estimular liderazgos que presenten propuestas distintas para que el país pueda salir adelante y retomar el rumbo. Yo me he puesto a analizar, pues con todos los amigos con quienes comparto ideas sobre lo que dejó Uribe y lo que heredó Santos. Los Montes de María ya son propiedad de otra gente. ¿Volvió a la guerrilla? Están tratando, están haciendo un esfuerzo por volver. Yo no tengo un elemento probatorio, pero la comunidad, la ciudadanía, inclusive, un diputado del partido de la U, en Sucre, manifestó la presencia de información que recibió de parte de comunidades de la región, de presencia de miembros de la guerrilla en los Montes de María. Cuando mi papá logró la libertad, el día que mi papá logró fugarse... ¿Cuántos años tenía...? Yo tenía, yo tenía, eso fue en el 2007, yo tenía 23, 24 años. Cuando mi papá logra, ese día había en ese campamento donde estaba mi papá, se calcula, que había unos 300 guerrilleros. ¡Uy Dios! Diez meses después había cero en los Montes de María. Los acabaron. Álvaro Uribe... Álvaro Uribe logró, con la ayuda del Estado americano... ¿Qué? ...de mayor precisión en el bombardeo, en los bombardeos, logró acabarlo, pero también con esa mano dura, pero también con una política de recibir desmovilizados, de reinsertarlos a la sociedad, de acompañarlos. Es decir, era esa política de mano dura y de corazón grande. Mi papá, inclusive, pues, estuvo allá desde un helicóptero, tirando unos meses después de recobrar la libertad, tirando unos volantes, invitando a los guerrilleros que él conocía a que se desmovilizaran. Y se desmovilizaron muchos. No me diga. Hubo uno que lo fue a visitar a la Cancillería. Mi papá lo recibió allá, ya como desmovilizado. Pero no había eso. Le dio un abrazo afectuoso. Aquellos que... Hombre, William, mire, es que en la guerrilla son más secuestrados que los secuestrados los propios guerrilleros. Ellos son los secuestrados. Ese guerrillero raso, en la gran mayoría, son jóvenes. Muchachos. Nacieron en la guerrilla o no han visto otra cosa diferente a la guerrilla. La mayor autoridad que han visto en su vida ha sido la guerrilla. Muchos confundidos, adoctrinados, otros reclutados a la fuerza. Ellos también, digamos, requieren de una política que fue la política de desmovilización del presidente Uribe. Uribe desmovilizó 18.000 guerrilleros. Uy. Usted sabe cuántos de esos 18.000 guerrilleros pagaron con cárcel. 500. Porque era una política de recibirlos, de reinsertarlos a la sociedad. No era una política de aniquilamiento. Pero hay que diferenciar a ese guerrillero raso del cabecilla, del comandante. Es muy diferente ese guerrillero raso de Martín Caballero, del negro Acacio, de Iván Márquez. Ese guerrillero que es cabecilla, que además utiliza el narcotráfico para financiar la guerrilla, pero también para lucrarse. O si no, que lo diga el fiscal de Costa Rica, que encontró en Costa Rica testaferros y propiedades de guerrilleros. Entonces, a ese guerrillero sí hay que exigirle unas condiciones. Porque es que si no se le exigen unas condiciones muy serias, que tengan también un mecanismo ejemplarizante de cárcel, de justicia. Es que la justicia y el perdón son dos conceptos diferentes. Nosotros hemos perdonado. Mi papá no recibió al guerrillero este que era su carcelero. Lo recibimos con afecto, lo entendemos como colombianos. Pero es muy diferente esa condición a aquel cabecilla que lo único que ha hecho es tratar de ser verdugo de la sociedad colombiana para imponer además un sistema marxista, totalitario, que acaba los bienes de producción, que estatiza toda la producción nacional. Y mire el fracaso tan grande que eso ha sido en Cuba y en Venezuela. ¿Venezuela es terrible? En Venezuela. Tan grande. En Venezuela no tienen el argumento de que Estados Unidos los tiene, ¿cómo se llama? Sancionados, ¿cómo se llama eso? Que le impuso Estados Unidos a Cuba. Que no permite que lleguen... Aislados. Exacto. En Venezuela no lo hay. Y fíjese, Venezuela fracaso que es. Entonces, en esas condiciones también, contra esos verdugos de la sociedad colombiana, hay que tener justicia. También como un elemento ejemplarizante que garantice la no repetición. Porque si le damos impunidad, si no le damos justicia, si abandonamos la justicia pensando que vamos a recibir paz, no la vamos a recibir. Lo que va a pasar es que empiezan a surgir nuevas expresiones de violencia. Obvio. Y cuando el gobierno de Santos le dio esas concesiones a la FARC, apareció el ELN con mayor fuerza. ¿Qué tal? Y cuando le dio las concesiones a la ELN, ahora aparecerán las BACRIM. Entonces, si le dieran las concesiones a las BACRIM, aparecerían otras BACRIM. Y eso sería, nos llevaría a una postración y a nuevas expresiones de violencia, inclusive cediendo en los valores democráticos como se está cediendo en esos acuerdos de La Habana, inclusive abriéndole el espacio para que se tomen el poder. Y cuando ellos dicen de tomarse el poder, hay que diferenciar. No es gobernar, no es tomarse el gobierno, es tomarse el poder. Y el poder visto desde el punto de vista de cómo lo consiguen las FARC, es eliminar la división de poderes públicos. No es el Ejecutivo solamente, es el Ejecutivo, el Legislativo, la rama judicial. El Consejo Nacional Electoral, como lo hicieron en Venezuela. Gracias a Dios en Venezuela se está haciendo un esfuerzo por recuperarlo. Pero yo creo que ha sido tarde. Los colombianos tenemos ese gran reto y es a escuchar las advertencias internas y externas. Las advertencias que muchas voces en Colombia han dicho, mucho cuidado que eso nos lleva al marxismo. Y el ejemplo de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Ecuador, de Bolivia, de Argentina, inclusive de Brasil. Es decir, mire, esto nos puede postrar y en Colombia son estas fuerzas, son mucho más radicales que en el resto de América Latina. Y no solamente implantar un sistema económico que ha demostrado que fue un fracaso, sino también un sistema político que abandona la democracia y que lo que genera son nuevas expresiones de violencia. De Simón Trinidad, ¿qué tiene para decirnos después de que él era el disco duro? Primero, sobre todo de las finanzas. Segundo, que es quien tiene las claves de la plata que las FARC tienen guardadas. Porque eso de que lo quieren es para eso. Además, era el dueño del tema del bloque Caribe, el que manejaba eso. Y ahora que lo piensan, dice que de volver, ¿ustedes cómo, qué sienten? Recordemos un poco quién era Simón Trinidad. Simón Trinidad, su nombre es, su nombre real es Rodrigo Palmera. Es un hombre acomodado de Valledupar, estudiado en las mejores universidades de Colombia. Él no es un campesino, ¿no? ¿Banquero? Banquero, sí. Fue gerente del Banco Agrario en Valledupar. Uy, uy, uy. Y decide de un día para otro enlistarse, irse al monte, tomar el fusil y convertirse en guerrillero. Lo hace después de ser gerente de banco. Este señor se lleva los extractos de sus clientes y empieza a secuestrarlos uno a uno. Y a decirle, yo sé cuánto tiene usted en la cuenta, así que no me diga que no tiene esa plata. Y empieza a extorsionar y a quitarle el patrimonio a los quienes fueron sus clientes. De toda la lucha, de toda una vida. De toda una vida. Para construir, un patrimonio no se construye en una vida, un patrimonio se construye a través de varias generaciones. Claro. Es un esfuerzo de diferentes generaciones. Y muchas de esas generaciones en el Cesar y en el Valledupar se vieron afectadas porque este señor decide irse al monte con los extractos bancarios de sus clientes. Imagínese eso. Entonces, allá en la guerrilla, toma una gran prestancia y se convierte en uno de los más importantes miembros cabecillas. Era como el ministro de Hacienda en la guerrilla. Claro. Viene de ser banquero. Claro. Un hombre acomodado de educación, economista. Entonces, este señor empieza a traficar con drogas porque la principal fuente de la guerrilla es narcotráfico. Y eso lo sabe el país. Lo reconoce la DEA, lo reconoce la policía, lo reconoce la inteligencia, lo reconoce este gobierno, lo reconoce cualquier gobierno. La única persona que no lo reconoce es Juan Manuel Santos, que ha dicho que aunque se lucran del narcotráfico, no son narcotraficantes. Que están en la vaina. Es como él. Es como decir que él, que dice mentiras todos los días, no es mentiroso. Es decir... Es que a Santos Noel no le puede creer ni las mentiras. No le puede creer nada. Nada. Entonces, este señor lo coge el gobierno del presidente Uribe, lo mete preso. Y el gobierno Uribe, que es implacable contra sus cabecillas, vengan de donde vengan, sin importar la ideología, sin importar si son de izquierda o derecha. Recuerde usted que el gobierno Uribe extraditó a más de 1.200 personas. Inclusive paramilitares. A Jorge 40. A Jorge 40. Ese sí que asustó la costa. A Mancuso. A cuántos no, a Don Bernas. Mancuso. Y también extraditó a Simón Trinidad. Entonces, cuando uno oye hablar que estos señores están pidiendo, y el gobierno que había dicho, cuando estos señores piden que Simón Trinidad haga parte de la mesa, el gobierno le dijo, eso no es negociable. Y esta semana que pasó, dijeron, ya no, no es que no sea negociable, sino que no es nuestra responsabilidad. Es decir, que si son capaces de negociarlo con Estados Unidos, ahí sí se puede. Yo tengo muchas dudas, pero uno no sabe. En Estados Unidos el presidente de la república tiene la potestad de hacer indultos. Obvio. Y si el presidente Obama, engañado por el presidente Santos, ¿cuál es la prueba del engaño de Santos Obama? A ver. La prueba del engaño de Santos Obama son las declaraciones de Kerry y de Obama, en las que dicen que están felices de que en Colombia se va a acabar la guerra civil. ¿Qué tal la vaina? En Colombia no hay guerra civil, William. En Colombia hay una amenaza terrorista de unos personajes, unos 200, 300 como muchos. Porque no podemos hablar de los 8.000, 9.000 guerrilleros, porque como les digo, 7.700 son más secuestrados que cualquier secuestrado en Colombia. Los otros 300, sí cabecillas, que sí hacen negocio con el narcotráfico, que además comercializan directamente, lo reconoce la DEA, con los carteles mexicanos. Entonces, ¿por qué vamos a diferenciar? ¿Cuál es la diferencia entre el señor Simón Trinidad y el señor Chapo Guzmán? Yo no veo ninguna, yo no veo ninguna. Para mí, son el mismo delito, simplemente el uno con un ropaje ideológico y el otro no. Es como si tú te robas un celular, y entonces si tú te robas el celular en nombre de una ideología, está bien, pero si te lo robas sin ideología, está mal. Hombre, yo creo que ahí hay unos valores que debemos preservar, y es un llamado que yo hago permanentemente a la sociedad colombiana que hagamos esas reflexiones. Bueno, ¿y cómo es lo que están ahora planteando un tribunal de justicia? ¿Cómo es el cuento? Entonces Santos empieza un proceso de paz, abandonando lo que él mismo había dicho no eran negociables. Él siempre termina cediendo. Había dicho que para, durante, mientras él era parte del gobierno Uribe, había recogido los principios que había dicho el presidente Uribe, que era con la FARC, se puede negociar siempre y cuando cese su actividad criminal, y para verificar esa actividad criminal, tiene que concentrarse. Y se presume que toda la actividad criminal que pasa en el país, por fuera de esa zona de concentración, no es de la FARC. O sea, eso también es una garantía para la FARC. Santos, la primera línea roja que cruza es esa, porque permite una negociación, aunque la FARC sigan atentando contra los colombianos. Entonces empieza un proceso de paz, en el cual nosotros, que no es de paz, y ahora le explico por qué, en el cual nosotros hemos tratado de oponernos a partir de reflexiones y de propuestas. Siempre con una mano criticamos, con la otra proponemos. ¿Así? Así lo hemos hecho, de manera rigurosa, disciplinada. Porque primero, se abandonó esa tesis. Entonces empezamos a ver, después con mayor temor, con mayor preocupación, cuando se empiezan a lograr acuerdos. Se han logrado hasta ahora tres acuerdos. El acuerdo de desarrollo agrícola, que además tiene un muy mal precedente. Quienes han sido los verdugos del campo colombiano, quienes han limitado el desarrollo del campo colombiano por la extorsión, por el secuestro, por las pescas milagrosas, por las tomas a los municipios alejados. Ahora van a negociar con el gobierno colombiano cómo se debe desarrollar el campo. Me parece que el desarrollo del campo se debe concentrar con los gremios del campo, con los campesinos, con la población rural, que son 12 millones de colombianos. No con 230 o 50 terroristas sentados en la banda. Pero además, entonces, se negocian unos términos y las FARC empiezan a pedir 9 millones de zonas de reserva campesinas. En 59 zonas de reserva campesina. 59. Eso es, concederle eso a la FARC sería para el campo colombiano convertirlo en, condenarlo a la pobreza absoluta eterna. Para que un campesino salga adelante, hombre, tiene que tener la capacidad de crecer. La caruanización de Colombia. Total. Esa es una primera preocupación. La segunda es la participación política. Lo dicen los acuerdos. Aquí yo no estoy hablando con mi opinión. Los acuerdos dicen que se van a crear unas zonas especiales de circunscripción. Para quienes no saben qué es una circunscripción. En el Congreso hay diferentes circunscripciones. Por ejemplo, en el Senado todos somos de circunscripción nacional. Representamos el interés nacional y sacamos votos en todo el país, con excepción de dos senadores, que son indígenas y que representan dos minorías étnicas. En la Cámara de Representantes son de circunscripción departamental. Entonces, compiten al interior de un departamento. Entonces, por ejemplo, los representantes de la Cámara del Departamento de Bolívar solamente sacan votos en el Departamento de Bolívar. Obvio. Y el Departamento de Bolívar tiene seis representantes de la Cámara, que es proporcional a su población dentro de la gran población nacional. Bogotá tiene otros, Antioquia tiene otros, Caldas tiene otros. Así se conforma la Cámara de Representantes. Entonces, ahora sugieren que dentro de la Cámara de Representantes haya unas circunscripciones especiales y que si se llegaran a dar en las zonas donde tienen influencia las FARC, no es sino unas curules gratuitas a las FARC, que tiene dos elementos. El primero es que las FARC puedan tener elegibilidad política. Si usted se roba un celular y lo condenan, usted pierde derechos políticos en Colombia. Usted no puede ni siquiera votar. Ahora, alguien dirá, no, pero en la cárcel ponen, ponen, ponen puestos de votación, ponen mesas de votación. Sí, para los que están sindicados, pero los que están condenados no pueden votar. Se pierden, tampoco pueden elegirse. Pues estos señores podrían elegirse. Y no solamente podrían elegirse, sino que creemos que si esas circunscripciones especiales son en las zonas donde ellos son influyentes, por ejemplo, una en el Catatumbo o una en el sur de Bolívar, donde ellos tienen influencia económica violenta, para no llamarla militar, y en algunas partes, influencia política, entonces son curules gratis. Porque además en esas circunscripciones, lo dicen los acuerdos, no pueden participar los partidos políticos. Solamente podrán participar ellos, o los amigos de ellos. Además tendrán la financiación del Estado por ser un partido nuevo. Todos los colombianos le pagaremos para que hagan política. Así lo dicen los acuerdos. ¿Y que le van a dar un millón o cientos mil pesos a cada tipo que se...? Eso no lo dicen exactamente los acuerdos. Eso está por fuera de los acuerdos. Pero lo tienen. Pero lo tienen. Entonces... Entonces una persona que tiene que trabajar día y noche, un celador... Un soldado de la patria. Un soldado de la patria. Un soldado de la patria, no sean un mil ochocientos. Y un taxista, bueno, por Dios bendito, para poder llevar la yuquita a la casa y un tipo de estos... O sea, pues que ser pillo paga, ¿o qué? Ese es el mensaje que le están mandando al país. Por eso se envalentonan el ELN, le dan concesiones y ahora las va a crimen. Y ahora sigue el ELN. Por eso nosotros hemos dicho, este no es un proceso de paz. Este es un proceso que con esas concesiones lo que va a generar es nuevas expresiones. Obvio. Pero usted me preguntaba... Si es un negocio ya. Usted me preguntaba por... ¿Qué es un negocio? Así es. Usted me pregunta por el tercer acuerdo, que es lo que ellos llaman de víctimas, que es un acuerdo supuestamente de justicia, pero que yo no lo puedo llamar de justicia sino de impunidad. Eso tiene dos elementos. El primero son los delitos que son amnistiables, como el delito político. Nosotros estamos de acuerdo con eso, porque el guerrillero raso que solamente está sindicado de delitos políticos, está bien que no pague cárcel. Pero ¿qué parte está mal? Que a ese delito político le conviertan en delito conexo el narcotráfico y el secuestro. El narcotráfico y el secuestro que han sido esos delitos que tanto daño le han hecho a la sociedad colombiana, ahora van a poder ser amnistiables a la luz de esos acuerdos. Muy mal precedentes. Usted sabe que en Colombia, usted recuerda mejor que yo, que cuando Pablo Escobar le declaró la guerra al Estado colombiano, el Estado colombiano para defender a sus jueces y fiscales, los tuvo que convertir en jueces y fiscales sin rostro, porque Pablo Escobar les ofrecía o platica o plomo. Y hubo jueces y fiscales en Colombia que por defender la justicia, por defender las instituciones, se hicieron matar, se hicieron, prefirieron el plomo. Claro. Y nosotros ahora, en este acuerdo, vamos a ceder a ese sacrificio que hicieron colombianos, a esa defensa de las instituciones, por un proceso con estos terroristas que ya los teníamos derrotados y que ahora los revivieron. Me parece un muy mal precedente. Pero el siguiente elemento que es más peligroso aún son los delitos que no son amnistiables. ¿Por qué no son amnistiables? Porque Colombia, bajo el derecho internacional, tiene que impartir justicia, porque si no la imparte Colombia, la imparte la Corte Penal Internacional. Obvio. Entonces, se han inventado toda una figura en la cual nombran un tribunal de 24 magistrados. ¿Dale viene quién lo nombra? El gobierno y la FARC de acuerdo, de mutuo acuerdo. No puede decir esto. Entonces, la FARC van a escoger los jueces. ¿Los jueces? Los jueces que los van a juzgar a ellos. Pero por Dios. Imagínese usted. Eso está escrito en los acuerdos. No. Eso está en los acuerdos. Está en la página del acto comisionado para la paz. Pero además de eso, de esos 24, 20 serán colombianos. Cuatro extranjeros. Imagínese usted un extranjero tratando de impartir justicia en Colombia sobre unos hechos que pasaron en los años 80 en el Magdalena Medio. Uy. ¿Cómo va a entender un extranjero? Si para los colombianos es complejo. Si para los colombianos es difícil entender el contexto ese. Ahora imagínese usted para un extranjero. Y esto que le estoy diciendo tiene otro elemento que me lo confirma. Y es una entrevista que le hace la W Radio a el expresidente uruguayo Pepe Mujica. Sí, señor. En la que Pepe Mujica reconoce que lo invitaron a ser parte de ese tribunal. Y cuando le preguntan quién lo invita, dice la FARC. Así es. Ahí está. Ahí está. Entonces, quien reconozca una verdad ante ese tribunal, que no solamente va a juzgar guerrilleros, va a juzgar a militares colombianos y a miembros de la sociedad civil que hayan sido financiadores o auspiciadores. Entonces, imagínese usted un alcalde en los años 98, cuando el presidente era Samper, que este país estaba completamente, una tercera parte del país estaba dominado por la FARC, que lo tenían extorsionado, que pagó una extorsión y que ahora sale en un libro como aporte de un exalcalde a la lucha guerrillera y entonces a ese señor lo van a juzgar por haber pagado una extorsión. Es más, eso lo insinuó el ministro del Interior hace poquito con el pago de la extorsión de la familia Cabrales. Pues claro. Entonces, al señor Ramón Cabrales, que fue un secuestrado, que le tocó pagar una extorsión para que lo liberaran, lo va a juzgar a ese tribunal. Para dar una prueba de supervivencia también le cobraron. También le cobraron. Entonces, ese tribunal va a juzgar a todos esos colombianos. Y quien se declare, quien cuente la verdad, no va a pagar un solo día de cárcel, sino una sanción restrictiva de la libertad, que es completamente flexible, lo dicen los mismos acuerdos. Que puede ser que no salgan, esto es una especulación mía. Pero uno viendo este contexto, cuando piensa mal a cierta. Piensa mal y aceptará. Imagínese usted que cree en una zona de circunscripción. Sí, que tal. Y que esa zona de circunscripción sea la restricción a la libertad del señor Iván Márquez. Entonces, el señor Iván Márquez lo dice, usted no puede salir del Catatumbo, pero con los votos del Catatumbo se elige el representante de la Cámara. Claro, sin problema. ¿Para qué necesita salir del Catatumbo? Y además, Catatumbo es zona de reserva campesina. Unos campesinos postrados a ser campesinos eternamente y nunca convertirse en empresarios del campo, los van a... ese es el camino para el socialismo. Bueno, ¿en qué van las tertulias de su abuelo? Mi abuelo tiene unas tertulias los domingos donde discutimos todos estos temas. ¡Qué bueno! Donde uno se retroalimenta, donde no solamente hay antisantismo, también hay santismo. Hay antisantismo. A veces llega uno que otro... A veces llega uno que otra persona que cree que los acuerdos de La Habana pueden lograr la paz, porque se firme un documento. Yo creo que hay colombianos que piensan eso de buena fe. Muchos se están dando cuenta que están equivocados. Muchos se están dando cuenta que están equivocados. Y con esas personas hay que debatir con afecto. ¿Sí? Sí, con toda la firmeza en las ideas y en los principios. Y con respeto. Pero con todo el cariño a la persona, porque todos somos colombianos. Todos nos merecemos este afecto. ¿Dónde estudió mi querido senador, don Nicolás Araújo? Yo soy administrador de empresas. Yo estudié en la Universidad de Los Andes. ¡Qué bien! Sí, la Universidad de Los Andes me dio la visión, una visión universal, que permite a uno tener la capacidad de mirar diferentes temas. Y además me enseñó a aprender. No solamente me enseñó técnicas, sino que me enseñó a aprender. Y por eso puedo hablarle de temas que no son de mi área de experiencia. Pero usted, que le dé la formación. Mire, en estas tesis coinciden el expresidente Andrés Pastrana, conservador. Sí. El exalcalde Jaime Castro, liberal. Y una ONG que no puede tardarse de uribista, que es Human Rights Watch. Increíble. Esas tres personas, dos personas, Andrés Pastrana, Jaime Castro y Human Rights Watch han dicho, uno, que ese tribunal de paz es un tribunal de impunidad. Y dos, que afecta a la democracia, porque recoge poder del presidente de la República, del Congreso, de la Fiscalía, porque investigan, de la Corte Suprema, porque juzga, y del Procurador. Mire esta perla. Ese tribunal puede derogar decisiones, sanciones disciplinarias de la Procuraduría. ¿Usted sabe lo que me suena a eso? Lo voy a decir aquí. Yo nunca lo había dicho. Eso es para derogar la sanción disciplinaria que tiene Pidal Córdoba. Obvio. Y convertirla en candidata. No soy candidata para qué. Y la justicia en que paró en Colombia. Entonces, en ese orden, el país o se para firme y le dice a Santos que respete y honre su palabra en las elecciones de 2014, en que dijo que iba a refrendar estos acuerdos de manera popular. Y cuando lo refrende, tiene que hacerlo por los mecanismos constitucionales. Y el mecanismo constitucional para eso es el referendo, no el plebiscito. El plebiscito es una trampa que nos quiere meter Santos. Para bajar el umbral al 13% y para hacerlo en una sola pregunta. Cuando en el referendo se puede hacer varias preguntas. Entonces, de esa manera a un colombiano le pueden preguntar, ¿Usted quiere la paz? Sí. ¿Pero quiere la impunidad del Tribunal Especial de Paz? Y uno puede decir que no. Y uno puede moldear esos acuerdos. Y si las partes tienen de verdad voluntad de paz, tienen que aceptar la voluntad del pueblo colombiano. Y si no, pues no la tienen. Y toca volver a la política de seguridad democrática, a la cual inclusive no se puede abandonar nunca. La política de seguridad democrática hay que retomarla. Y por eso el pueblo colombiano tiene que salir firme. Y la única forma, la única forma de parar esto, porque Santos no escucha de otra forma, es saliendo a la calle. ¿Cierto? Aquí no hay de otra. Y la gente sale, y la gente sale viendo y espontáneamente. Y el país tiene que decírselo todas las veces que sea posible. Y los gremios cada vez que tengan, aunque hay muchos gremios que le tienen miedo a Santos, porque Santos es muy vengativo. Sí. Pero hay gremios que tengan la valentía de decírselo. Y seguir dándole, y seguir dándole. Y esperar que corrija. Esperar que allá en su fuero interno el presidente Santos se dé cuenta que se está equivocando. Que el pueblo colombiano, en su sabiduría, le está demostrando que se está equivocando y corrige el rumbo. Si no lo corrige, pues yo creo que en el 2018 tendremos una gran oportunidad de escoger otro... Lo mejor para Colombia. Otro personaje que nos traiga el futuro. Doctor Fernando Nicolás, muchas gracias por estar hoy aquí. No, William, usted muchas gracias. Es un honor el que me hace, a esta opinión, que merece lo mejor. Y hemos traído una figura joven, fresca, inteligentísima, que conoce los temas, que no improvisa, que no vino aquí a echar carreta. Doctor Fernando Nicolás, muy amable. A usted muchas gracias, William. Saludos a su familia. Muy amable. Un querido. Un saludo para todos los televidentes. Gracias. Un saludo para todos los televidentes.